Ese corazoncito bueno Lo que te hiciste para estar conmigo Dime por qué te metiste En este pecho que está dolorido Será que los años quieren Que me acompañes tú en mi camino Será que los dos vivimos La misma historia porque estoy contigo Corre, corre a mi por favor Porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre mi negrita de amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tú viviste es un pasado que te lastimaba Si tú vives un presente que tú no esperabas Hoy yo quiero que tú solo me entregues el alma Para darte a ti mi canción Por favor escúchala Que me quiero enamorar Por favor escúchala Que me quiero enamorar Corre, corre, corre a mi por favor Porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor Porque yo quiero ser el que te hace feliz ¡Bonita! ¡Bonita! Sé cu un solcito bueno Que soy capaz de volar a tu lado Y aun pensé que estás dolida, así tan negra estoy enamorado Anoche llegué a tu casa, para decirte que te he extrañado No te ni me hacía falta, yo estaba solo y abandonado Corre, corre a mi por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Corre, corre a mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre, corre a mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tú viviste un pasado que te lastimaba, si tú vives un presente que tú no esperabas Hoy yo creo que tú solamente entregues el alma, para darte a ti mi canción Por favor escúchala, que me quiero enamorar Por favor escúchala, que me quiero enamorar Corre, corre a mi por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Corre a mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Así Gracias por ver el video